Uno pestañas más preparados, listos, ahora Empieza a inflar Excelente, se empieza a inflar el globo Ya pestañeó una vez Bueno, es una, nada más Abro bien los ojos Ahí está, muy bien Muy bien, sí, con confianza que venís bien Dos pestañeadas, nada más Duro, duro Duro Duro, un pestañeadas, la técnica del pestaño largo fue esa Sí, sí Cuatro Cuatro, pestañeó, la panza está creciendo de manera pareja Como si hubiera comido garbanzo Mirá, se mueve una nueva técnica Esa no la teníamos hasta ahora, esa todavía no la había hecho nadie Muy bien, abro bien los ojos La mirada perdida Ahí está Ahí está Explota Aguanto, aguanto, Lucas Aguanto, que explota ¡Vamos, Luqui! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cinco pestañeos! Lágrimas, lágrimas Lágrimas verdaderas Por la voz del globo Todo Lo dejaste todo Mirá como lo dejaste ¿Qué pasa? Esto lo levantan para meme mañana Es impresionante. Yo creo que te tenés que despedir de este juego con una daño. ¡Qué momento! Yo me tengo que despedir y bailar. ¡Exacto!